A ver qué tal les va esto. Y Darkest Sarkers, pues bueno, mira, empezamos la primera partida de Vilches directamente. Sí, sí, el realizador del otro lado está... Buenos días, realizador. Sí, sí, buenos días. Pero si ya lo ha matado casi, calma. Dios mío. Casi, casi que se lo lleva ya llevando esto. Pero oye, pues lo que comentábamos. Orion, nuevo equipo con Rufflow ahora. Ayer se llevó el torneo de Teams con León. O sea que tiene ya menos un poquito de confianza. Y bueno, aquí Darkest Sarkers, que siempre, bueno, últimamente jugador, entre comillas, polémico. Siempre dice que puede ganar a cualquiera de Francia, Gluton y a todo el mundo. Que lo demuestre. Que lo demuestre. De momento hoy no le está yendo bien el tono. Yo creo que el Terry, mucha gente que se lo está empezando a conocer por Darkest Sarkers, por Andrés también. O sea, ya ha pedido mucha, mucha gente le ha pedido free plays. Así que de momento este Orion cobrando un poquito ahora. Pero empieza la cosa bastante bien para el francés. Es increíble. Orion tiene que ser el único World del mundo que con B es doble backer a 0%. Y dice, sí, está la veada, sé que entra. Míralo. Es que los combos de Orion parece un robot. De lo bien que lo ejecuta. Es increíble la precisión de este hombre. Se cree palotena. Sí. En vez de doble fire, doble backer. Doble backer. Cuidadito con la invencibilidad en el borde, cuando haces el API, pero con input, con invencibilidad. Porque ahí puedes tener el momento de que, bueno, que quieras castigarlo, no puedas. Eso, ya sí que acaba matando. Pero, oye, tiene un poquito de desventaja. No tiene el GO. Ya sabemos que el Terry siempre tiene este problema, entre comillas, para el contrincante. De que aunque esté a 0 el contrincante, sabes que te pueden venir muchos problemas. Te la puede liar en cualquier momento, como ya estamos viendo. Aparte que ya sin el GO ya saca, pero mira hasta dónde llega la hipbox del GO. Hombre, es por algo, por los que los Terryplay dicen, Townland City, vamos aquí. Y cuando Andrés lo sabemos, no sé si Orion lo sabe tanto. Y yo, desde luego, no iría aquí contra esta cosa, ni aunque me paguen. Pero, eh, él está seguro de sus capacidades, pero ahí está el problema, amigo. El abrazo del oso. Siempre está listo para cazarte. Pues lo he dicho, como decían los biches, dar el stack se ha puesto por delante. Ese GO, que como no se lo quite rápido, que le está costando bastante cerrar al World de Orion. Sí, sí, está intentando hacer aquí el jogo bonito. Cuidadito, se viene… No, le ha liado, ¿eh? Le ha liado. Vaya, vaya. Me sé de uno que estaría diciendo. Este es un random. No se sabe los combos de Terry, pero bueno, ahí, backer a backer. Se acaba llegando. Última stock. A menos le ha quitado el GO, pero es lo que te digo. Wolf a veces, esto yo creo que está hablando de acuerdo conmigo, biches, de que tiene muchas veces el problema de que si en los tantos porcientos correctos no quita la stock, luego a veces le cuesta, le cuesta un poquito y tiene ese problema. Sí, el backthrow existe, pero es lo que comentas. Las kill setups tienen una ventana muy particular y en el momento que no, pues va a fichear backers y si el otro player tiene alguna experiencia con parria, a lo mejor la cosa se puede poner muy fea, como ahora mismo es al contrario. Aquí está el backthrow, como aumentaba Hacienda, salvo que no va a estar ni cerca. Y ahora, pues eso, va a fichear backers en el borde. Se hace que a buscar un Soul Knight por caso de que hacía mal a DI, pero no va a tener esa suerte. Y yo, vale, jugar en plataformas… Oh, Dios, ¿qué es eso? Qué sospechoso. No ha matado el revés hit por el otro lado, pero es que no tiene recurso para volver. Es un poco sad esa kill. No tendrá un go, pero tiene un don de más, claramente. Es que no sé qué ha sido eso. Muy buen timing, en cierta manera, pero a la vez es como… Primero, ¿por qué no ha matado? Segundo, ¿por qué ha enviado para allá? Tercero, ¿dónde perdió el salto? Estoy ultra confuso en muchos aspectos, pero bueno. Bueno, oye, pues al menos… Había empezado muy bien, para quedar hasta que luego he aprovechado lo que es el go perfecto para intentar remontar la partida. Pero al final, pues, Orion, a ver si no tiene hoy el problema de la… Bueno, la maldición de nuevo sponsor, fraudeo. Ah, siempre ocurre, amigos. Al menos ayer se llevó Teams. Algo ya es. Así que a ver qué tal le va. A ver qué tal le va hoy. Bueno, a él y a Bloom, ¿no? También, entre otros. O sea, claro que hay mucha gente que tiene que demostrar por qué esos equipos quieren apostar por ellos. Y volvemos a Tannan City. Yo estoy un poco flipando. A veces Orion es un jugador que es muy conocido por su gran conocimiento del juego, por 20.000 fundamentals, ¿no? Claro, world players, pues se tienen que lucir siempre en fundamentals, o eso dicen. En cualquier caso, es eso. Conoce mucho del juego. En Francia es conocido como casi el estudiante convertido en maestro, que lo sabe todo. Pero es que este pick no lo acabo de ver, pero bueno. Ya, a ver, conocemos muy bien por… Ah, no, claro, pero se ha ganado. Es verdad, olvídate que ha ganado. Claro, la cosa… Claro, es que este Damsams ya me ha perdido completamente. La cosa que me extraña es que la ha dejado abierto, porque creo que es la mejor pantalla que tiene Terry. Ahora, a ver, el GO, es lo que decíamos. Va por desventaja, pero los ha podido aprovechar bastante bien, a no ser que Orion acabe con él pronto. Se puede venir uno, un GO, un crackshut o algo por el estilo, y se le acaba un Power Geyser. Como antes, aquí. Sí. No, vale. En esa plataforma… ¿Ves? La vidente. Pero… No, dos veces ya no. Sí, sí. Ay, y otra vez el combo útil a 0%, que es que Terry tiene más combo starters que Dauntilogo Grab, amigos. El útil es terrible. Sí, sí. ¡Oh, Dios! Dime que no. Bueno. Max Rage, es que así se lo lleva 40. Bueno, si cuela, ¿no, amigo? Pues cuela otro. Pero no. Pero que Galaxy Brain, esa interacción. No se me hubiera ocurrido jamás. No sé cómo ha esquivado ese Power Geyser, la verdad. Yo tampoco lo veo. Tiene nervios. ¿Tiene reacciones, Orion, que no son de este mundo? Bueno, pero lo malo que tiene ahora es que… O sea, había empezado súper bien… Y adiós. Y está comiendo ahora de todo. O sea, se ha vuelto loco. Darks Taker está empezando a tirarle absolutamente de todo. Pero antes, la cosa ha ido un poquito igual. Y al final ha sido Orion el que ha remontado. O sea, que yo creo que tiene más que opciones. Como bien decías, es un jugador muy bueno. Tiene unos fundamentos increíbles, Orion. Y míralo, poquito a poco lo sigue subiendo. A ver si al menos puede acabar con él lo más rápido. No lo ha dado con la hitbox buena. No lo ha dado ahí con el golpe fuerte. Y tiene el go, otra vez. Cuidadito cuando lo pueda volver a utilizar. Aunque ahora sí que tiene bastante 30%. Así que si Orion juega bien sus cartas, se lo puede llevar bastante pronto. Es increíble la velocidad que se mueve. Ha remontado como si no fuera nada. Ha dicho… Sé que vas a hacer en X, Y y Z situaciones. Y ya está. Y se acabó la partida. Y allá voy otra vez a levantártela enteramente. O sea, Darks Taker está colando todos sus kill setups a la perfección, pero es que no hizo… Uy, 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 uy. ¡Oh, oh, oh, oh! Uy, 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 uy. ¿El deck dónde está, amigos? Esa me ha gustado, ¿eh? Esa ha sido… Esa ha sido una muy buena jugada por parte de Darks Tarkles. Varios aéreos, además. Lo ha hecho ambiguo para no saber en qué tenía que tequear, ¿no? Porque claro, según qué aéreo utilices, ahí obviamente salen diferentes startups, ¿no? Pues eso implica diferente timing en el deck. Entonces, hay que estar muy atento. Y personajes como Wolf que se ponen muy nerviosos los jugadores. Van, ay, no, no, es que tengo que tequear porque es que si no me muero. He perdido el salto ya. O sea, y cuando le das varias veces ya es complicado. Bueno, pues uno-uno. Lo dicho, Darks Tarkes, que tiene mucho que decir, no solo por Twitter. Lo está haciendo. Así que de momento pues está… Está dando cañita aquí a Orion. La chaquetita le está dando suerte. Aquí del Terry. Pero nada, nos vamos. Pues mira. Ya está. Todo sepa hacer aquí, aparentemente. Aquí ya lo ha elegido a Orion y aquí ya no ha sido Darks Tarkes. ¿Qué es este? ¿Alguien? ¿Habéis visto esa pelea de disparos? Parece que estamos jugando a otro juego. No entiendo ese neutral interaction que al final ambos han cobrado 10 y han seguido con sus vidas, pero bueno. Es que no lo ves, pero hay una arena que se va cerrando. Y sigáis, calenten que matar entre ellos. Claro. Ahora sí, ¿no? Péguense. ¡Hostia! Es la segunda vez, claro, pero es que Orion lo sabe. Y no se… ¡Uuuh! Eso también lo sabe. Es un pañal que se lo sabe. Pero es la segunda vez que tradea eso con el F-Till. Es como si diera el segundo hit. Aún pues es un trade world, pero solo está dando el primero y no le está ocurriendo nada a Terry. No sé. Bueno, al menos ya le ha piquetado la primera stock. Es que realmente está empezando… No tienes alto. No tienes alto. Es una pelota para Orion. Realmente está empezando… Todas las stocks están empezando igual. Que es dominancia bastante absoluta por parte de Orion, pero es que luego viene Dark Stalker, viene con los ghosts y, bueno, las mecánicas de este juego que ya las conocemos, que cada vez hay más. Y porque ya el juego ya no lo van a tocar más. No. Pero estoy seguro que le pondrían a alguno más… ¡Oh! ¡Qué bonito! Esa no la he visto jamás. Yo tampoco. Y me ha encantado. Qué bonita por parte de Dark Stalker. Acaba de… Bueno, está ya buscando rotura de escudo, rotura de lo que sea. Y de mental. No, no, está claro. A Orion eso le acaba afectando otra vez, que se la acaba comiendo. Orion lo tiene bastante claro, pero bueno, Arno tiene salto y… No, sí que tenía tocado el suelo. Así que recupera. Tiene el go aún. ¿Cómo se lanza ahí igualmente? Ah, le da igual. Los trades, es que 10% a un wolf es worth it. Porque el momento que… Vale, sí, a mí me harás 140, pero luego tengo max rage y estoy yo en ventaja. Es que no le importa. Y cuidaito con esto. Esto va a hacer bastante daño. ¡Uy! Estaba cooking ahí, eh. Cinemática absoluta. Bueno, eso ya un poco flipado. Bueno. Ese tipo de acciones es cuando yo ya digo, cerremos el telón. Y Orion se aprovecha muy bien de eso. ¡Oh! Le ha dado el meñique. El dedo meñique del pie. Un poco de Extended Hipbox. Creo que estaba haciendo un aéreo, ¿no? El propio Darkstalker y como que el brazo ahí estaba en plan, ¡eh! Que cuando uso una Hipbox también tengo Hurbox. Y pues le ha salido muy caro. Habrá sido por cuestión de frames, porque el momento que landea, eso ya no está ahí. Pero ha sido exactamente antes de landear. La cosa es que es raro, porque normalmente Terry en algunos golpes tiene invencibilidad. Con el puño, lo que sea, pero con el Dive no tiene. Con el Knight tampoco. Y menos mal. Y con el Fire tampoco. Y claro, dáselo a todos los aéreos ya, topuzlo del juego, vámonos. Y ya está. Bueno, si fuera Kazoo ya me lo podría creer. ¡Eh! Pues oye, como decías Viltes, vamos a ver todos en el mismo escenario. O sea, que va a estar aquí estos dos pegándose, que está la cosa más igualada. Ahora de momento cambia un poquito las tornas. Bueno, el Dive ya se está yendo a lo que sea bueno. No quiero decirlo, un poco mashing a cierto punto. Sé que no lo es. Lo es. No, 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 no. Dark Stargear se hizo muy famoso en la época de los torneos de Night Cactus, ¿vale? Que era muy mashing. Yo me acuerdo, por ejemplo, jugadores como Noah. Noah lo quería matar a Dark Stargear, pero muy fuerte. Y se hizo muy famoso por lo mashing que era. Porque a veces dices, ¿por qué estás tocando aquí? Y sí, sí, el tío tocaba. Así que bueno, cuidado que se viene el go. Se viene el go. He pensado que... ¿Qué? Bueno, no importa. Era un bait, no estabas preparado, amigo. Esa explosión, esos fireworks, eran pura cinemática para ocultar mi verdadera identidad. Un abracito de los dos otra vez. Pues oye, él ha venido bastante bien para remontar la partida por completo. Este Terry haciendo las mismas lapillas. Yo creo que quizás ni él mismo sabe lo que hace. Bueno. Así que el Contricante... No, estoy seguro que sí, pero el Contricante no lo sabe. Pero bueno, sí que lo sabe muy bien. Ese combito se lo sabe ya, ¿eh? Sí. Ah, era yo que Master Wolf y este también te lo sabes. En cambio, Orion no se lo sabe para nada porque ya se está comiendo absolutamente todas. Otro. Se viene. Oh. Bueno, es como la quinta vez que veo ahí ya el Jap 3 sospechoso. El Nair está muerto. No, tenía salto. Wow. Pensaba que saltó con el láser, veo que no. El Crack Shoot apenas ha podido conseguir un Shield Craft y eso que ha landeado exactamente encima suyo. Ya, pero igualmente... Bueno, estando a este con un backthrow ahora, debería poder matarle. Cuidadito con el... Oye, 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 lo que se está viendo. Está muy desesperado Orion, ¿eh? Ay, Dios. Está muy desesperado, cara, ya de un FTA y de un backthrow un poquito en el medio del escenario, se lo podría llevar. Yo lo llamo tres stock. Uf. Lo digo ya. Este tipo de games se huelen. Míralo. ¿Ves? Míralo. Está claro. Es que no... En ese momento, Orion podría haber remontado eso perfectamente porque le conozco, sabemos cómo juega play by play, pero es que se le veía que era como, nah, esto voy a seguir tirando cosas. Que Dark Souls también está haciendo tiro cosas y si funcionan, pues Ultra Wars. El problema es que el risk reward está siempre a su favor porque Terry explota, explota, pa, venga, pimba, digo, pero ¿qué es esto? 50, estoy muerto otra vez. ¿Qué está ocurriendo? Está jugando todo el rato a traco. Pero claro, es que si no lo respetas, pues pasa eso, siempre pierdes. Aparte lo que he visto mucho que hace, que creo que le da un poco igual en el hecho de, por ejemplo, se está metiendo desde el borde con el crack shoot, con el power dunk. ¿Qué pasa? Que Wolves no tiene ninguna... No tiene tanto lag esos movimientos, entonces lo único que puede hacer como mucho es un grab o un nail que no mata tanto. Entonces, claro, yo creo que lo ha visto bastante bien y Orion no ha podido hacer nada más. No tiene el efectil porque no sale tan rápido, ya le da tiempo a poner el escudo, no puede utilizar tampoco los smashes, no puede utilizar nada. Entonces, por eso ha durado tanto, porque es lo que decíamos, si no ves el combo, el combo bueno, o digamos, el que te acaba de explotar esa stock, luego a Wolves se le resisten un poco, le cuesta bastante, no tiene ningún movimiento que diga, bueno, esto a 130, 140, 150, ya sé que mata. Ay, amigo, es que no, cada vez que lo veo, me preocupa tanto este Tarn City, pero bueno, yo qué sé. ¿Cómo está yendo el set? A veces ya no es, sí, es que lo tengo todo pensado, yo sé que le voy a sacar esto siempre a Terry 100%, pero a veces lo que más cuenta es cómo está desarrollándose el set. Y es que creo que no te interesa para nada, de verdad que me parece muy lógico, pero aquí estamos otra vez. Lo bueno que tiene es eso, ¿no? El juggling, que puede ser infinito, pero Dark Souls ahora está empezando a hacer dosis mucho más inteligentes y no está consiguiendo a Orion las reacciones de antes. Y míralo, está un poco freestyling aquí con Downers y tal, que le está funcionando. Mira, el backer siempre les está colando, el problema es cuando no lo hace, ¿no? Y ya hemos visto que Dark Souls tiene cero problemas en acabar las stocks. Y eso, claro, mira todo el daño. Es que realmente parece Massing, pero no lo es. Hemos visto cómo ha desgastado el escudo. Lo justo para que ese power dunk diera. Vale, eso sí que… ¿What? No, tampoco es Massing, porque es que lo ha hecho perfecto. Es que no puedo decir que eso sea Massing, lo siento. Pues nada, hoy le ha pedido más de vida menos para recuperar esa stock. Ahora ya Orion ya tiene esa ventaja tan rica que había conseguido al principio. Ahora parece que en un momento el que… Lo que te digo, o sea, dices que Massing no, pero lo vemos que… O sea, el cazafantasmas está en el espíritu de Dark Souls. Está claro. Está ahí, pero oye, es que no le vi a mi madre. Y aparte es que Terry, igual que por ejemplo Roy, es un personaje que te lo permite bastante. Lo ha pillado muy bien aquí con el backer Orion. Ahora sí que lo ha hecho perfecto. Ahora va a poder volver otra vez con la invencibilidad. Se mete de cara. Es lo que dice. Ahora sí que puede sacarlo un poquito más, pero claro, si lo sube más, ya no. Así que entre el cable no le ha venido nada mal tener ese go que ahora puede remontar la partida, como estamos viendo todo el rato. Lo dije. Está un point con los parrys. Claro, el counterplay a 20.000 backers que te desgastan en el escudo es un parry clean. Y por el timing de cómo tiene que autocancelar el backer de World, pues es que a veces no puedes mixearlo demasiado. Pero a ver si volvemos a ver el Neutral vs. Tallinn, que me ha gustado mucho antes, como lo ha hecho Darkstalker. ¡Uf! Otra. Ahora sí. No, no, no. No, te lo dije. Sí, sí. Max, Rage, incluso… Tower and City por los lados, criminal. En el centro del stage puedes aguantar un pelín. Que está a las 70, ¿no? Y todo el mundo decía, ah, está muerto. Qué buena. Es la primera vez que mata con ese antiaéreo. Se lo ha guardado. Sí que lo hemos visto buscándolo en lo más alto de la Blaston, pero no justo landeando. A ver ahora. Uy, cuidadito con esto. Va a poder volver por los peleyos. Pero Orion lo tiene bastante entre las cuerdas. Pero todo el rato, en la anterior partida no me he visto lo mismo. Ciento y pico por ciento… Aquí sí que hubiera sido un back throw para matarle, pero no lo ha pedido de pillar. ¡Ay! ¡Ay, Orion! ¡Ay, Orion que está sufriendo por fuerte! El backer otra vez. Este es el salvavidas que tiene este World para acabar con las stocks. Y bueno, ahora se viene un momento complicado. Un momento que aún le queda otro go. O sea, que tiene que intentar… Otra vez le ha leído el rol constantemente en esa situación porque no quiere que le poque el escudo. Está en su cabeza. Sí. Está muerto. ¡Buah! Cuidadito, que se viene Darkstakes online, ¿eh? Bueno, eso es sospechoso. Darkstakes se viene en Twitter. Darkstakes quiere dar que hablar en este torneo, en el UFAN. ¿Una mitad? ¡Oh! Buen spot dodge. Ojo. Esto va a hacer daño. Esto va a hacer mucho daño. La pelota. Sí. Ojito, ¿eh? Ojito, que lo deja ahí. Tenta ya… Bueno, uff. La magia. Están buscando la magia ambos players. Quieren acabar este set, es que lo están sufriendo. Se le nota en el gameplay y el pop-off porque puede. Y lo consigue. Easy, ¿verdad? Claro, porque puede ganar a cualquier francés. Son free, no sé qué. Bueno, pues toma. Espérate, ¿sabes? Míralo. Es que… Y no se saca la chaqueta hoy, ¿eh? Que ayer se la sacó, ¿eh? A ver, puedes hacer pop-off cuando tienes swag. ¿Ves? Ha quedado guay. Ha sido nice. Yo compro. No. Sí, yo sí. Está bien, está bien, está bien. Bueno, pues Darkstakes pasa a la primera. Oye, jugador… A ver, tiene que estar muy contento ya que se ha llevado a uno de los… eh… tops franceses. Y por esto, amigos, no vas a…